Vaya. Pero que viaje. ¿Todos están bien? Pregunte de forma general. Algo mareados pero creo que estamos todos bien. Jack, Henry, Greg, Daniel y yo fuimos transportados por esa silueta oscura. Mientras eso pasaba escuché a la silueta disculparse conmigo. Siento mucho no haber estado ahí cuando me necesitaste me dijo. Mientras recordaba esas palabras algunas lágrimas inundaron mis ojos las cuales recogí con mi mano derecha. Este lugar a todos nos resultaba muy familiar pero a la vez nos causaba cierta incomodidad. El color de las paredes era oscuro y de fondo reproduciéndose con un gran eco una gran melodía de salón de baile nos daba la bienvenida a sea lo que fuese este sitio. Era claro que el ambiente se había tornado de forma extraña. Greg nos junto a todos y nos repartimos algunas cosas que posiblemente necesitaríamos más adelante. ¿Crees que esa cosa nos esté observando? Me pregunto Greg. Mire a mi alrededor y conteste. Por supuesto que nos está viendo. Para él solo somos un entretenimiento barato. Muchos recuerdos de lo que era esta isla o más bien este mundo fueron transferidos de la mente de esa. Madre. Madre. Esa es la manera en la que la llamaré de ahora en adelante. Ella confía en nosotros y no podemos decepcionarla. Esta cosa ha tomado demasiadas vidas a lo largo de décadas en cada mundo. Empuñando mi mano comencé a analizar todo y continúe hablando. Algo que deben de saber todos es que a partir de aquí no debemos bajar la guardia les quedó claro. Todos se sintieron con la cabeza pero antes de siquiera comenzar a caminar de los lados de la estructura se formaron lo que parecían ser entradas a muchas habitaciones. ¿Qué es eso? Pregunto Daniel. Aquellas entradas resplandecían con una fuerte luz blanca iluminándonos mejor el sitio. Bueno. Vamos. Comenzamos a acercarnos a ellas pero un sonido de pisadas nos tomaron por sorpresa y con ello la aparición de una figura la cual al estar más cerca de nosotros supimos que se trataba de Lisa. Miren todos. Es Lisa. El sonido de sus pasos estaba acompañado por el arrastre de algún objeto o eso percibía. Sin haber analizado la situación Greg corrió hacia ella. Detente, no vayas hacia ella grite. Greg al escucharme se dio la vuelta pero cuando menos nos dimos cuenta Lisa con una gran vaga de metal que llevaba arrastrando golpeó a Greg en la cabeza tirando el juego al suelo. Diablos. Lisa lo dejó inconsciente y con sus dos manos intentó golpearlo aún más pero Daniel y yo la detuvimos. Jack y Henry alejaron a Greg pero Lisa con una gran fuerza que no podía ser propia de ella nos empujó y con la vara conectó otro golpe contra Daniel el cual desorientado se arrodilló. La poca visibilidad me impedía ver bien lo que sucedía pero entre intervalos vi que los ojos de Lisa estaban llenos de sangre y su mirada estaba perdida. Cuando vi eso un humanoide con varias cabezas de trajes salió de la oscuridad dándonos a entender que él era el causante de esto. Jack rápido se abalanzó contra el humanoide mientras Henry con una buena puntería le disparó varias veces ocasionando que éste se tambaleara del dolor. El humanoide vio a Jack y lo tomó del brazo para de inmediato estrellarlo contra una de las paredes. Jack gritó de dolor a lo que Henry con sus balas restantes reanudó su ataque contra esa cosa. Cuando terminó de hacerlo éste cayó al suelo muerto. Lisa se acercó a ellos pero en eso actúe de forma rápida. Perdóname Lisa. Dije disparando el arma eléctrica contra ella. Lo hice y ella se retorció del dolor antes de caer al suelo. Daniel, Daniel. ¿Estás bien? Greg y Daniel sangraban de la cabeza así que Henry y Jack los auxiliaron deteniendo la hemorragia de los dos. ¿Qué fue lo que pasó? Me parece que estaba siendo manipulada de alguna forma. Me acerqué a Lisa y al parecer estaba bien. Eso nos demuestra que ya no estaremos seguros de ahora en adelante, les dije a los demás mientras revisaba a Daniel que no tuviera heridas graves. Lisa que se encontraba inconsciente tardó varios minutos en despertar y cuando lo hizo su estado mental se veía afectado. ¿Dónde estoy? Pregunto. No te preocupes Lisa. Lo importante es que te encontramos. Greg se acercó a Lisa y está rápido lo abrazo mientras comenzaba a llorar como si de una niña pequeña se tratase. Has soportado mucho ¿verdad? Le dijo acariciando un poco su cabeza. Tenía tanto miedo le dijo Lisa. Tranquila. No dejaré que nada te pase. Te cuidaré. Lo prometo. No entiendes Greg, dijo Lisa. Mientras estaba en ese estado pude ver todo lo que ha pasado en este lugar. Todas esas muertes, todas esas personas, estamos condenados a morir aquí dijo sin parar de llorar. Puede que lo que sea que diga en este momento no sea de ayuda pero si hubiera sabido que todo esto pasaría no habría venido a este lugar maldito. Lo único que pude hacer fue lamentarme en silencio diciéndome una y otra vez que todo era mi culpa. ¿Pudiste verlo Lisa? Interrogue. Sí. Pude verlo claramente. Entonces nuestra búsqueda tiene algún sentido. ¿Existe algo en lo más profundo de ahí no es así? Lisa aún sollozando asintió con la cabeza. Está bien. Me levanté del suelo volteando a ver esas entradas y dispuesto a seguir. Reanudamos nuestro camino hacia esas entradas. El humanoide que nos atacó está fuera de combate así que no nos causará más problemas dije. Acercándonos lentamente se nos esclareció lo que eran realmente esas entradas pero no pudimos explicar lo que estaba frente a nuestros ojos. ¿Qué significa esto? Dijo Greg. Esto no tiene ningún sentido. Yo tampoco podía creer esto. Del otro lado se podía ver alguna clase de lugar muy peculiar. ¿Eso es acaso una oficina? Pregunto Henry. Efectivamente eso era una oficina, solo que ésta se veía muy diferente a las demás que llegamos a ver. Quieran pensarlo o no pero estos son portales que conducen a todos esos escenarios pero si esto es así significa que los demás. Antes de terminar de decir eso apareció Spirit foto negativa de Mickey. Me asusté un poco ya que ese traje parecía estar viéndonos fijamente. No puede ser. Esta debe de ser la razón por la cual los trajes entran a nuestro mundo. Rápido los demás se dispersaron a las distintas entradas y cada uno confirmó que del otro lado se veían diferentes tipos de oficinas por las cuales podríamos acceder de forma rápida solo con atravesarla o eso parecía. La cantidad de entradas luminosas eran demasiadas tanto que nos era imposible saber exactamente de cuántas se trataban. En algunas de ellas también se veían trajes y humanoides que no habíamos visto antes pero que gracias a la información que madre nos había transferido podíamos saber sus nombres. Luisa se levantó del suelo y junto a Daniel se nos unieron. Miren. El ambiente ha cambiado un poco y conforme vamos avanzando todo se ve igual. Dime algo, pregunto Jack mientras caminábamos por el extraño lugar, ¿tú sabes acaso algo que nosotros no verdad? Su pregunta me sorprendió ya que no lo esperaba. ¿Saber algo? ¿Qué intentas decir? Respondí. Le dijiste a esa silueta que algo se comunicaba contigo a través de voces. Además de eso tengo el presentimiento de que tienes información que no nos has compartido. Dijo en tono serio. Te recuerdo, amigo, que todos estamos metidos aquí por igual. Estamos arriesgando nuestras vidas así que espero que no nos estés ocultando nada. Su insinuación me molestó un poco. No es que les esté ocultando cosas. Simplemente tengo vagos pensamientos asociados con este lugar. Tal vez. Pesadillas. Dije. ¿Pesadillas? ¿Quieres ser un poco más específico? Interrogó. Antes de siquiera responder Daniel nos gritó. Oigan vengan todos aquí. Vean esto. Nos acercamos lo suficiente para encontrarnos con un tocadiscos antiguo. Se ve un poco extraño el diseño ya que no tiene bocina. Tal vez esto era lo que se escuchaba. Chicos. Miren eso de ahí. Dijo Lisa. Atrás del tocadiscos y en medio de la oscuridad estaban dos pilares no muy altos que sobresalían del suelo. Arriba de ellos tenían una especie de cristal con forma ovalada pero. Están quebrados. Viendo lo mejor se podría decir que algo lo rompió desde dentro del mismo. Algo de sangre también se veía regada en ligeras manchas del suelo. La verdad es que no quiero saber qué fue lo que rompió eso de ahí dijo Jack. Ni yo tengo ganas de saber contestó Daniel. Vámonos. En eso unas voces muy cercanas se manifestaron en el vacío del lugar. Mierda. Aquí vamos de nuevo. Mira ahí hay otro dijo Henry. Shadow Impure Mouse y Broker McKay se acercaron a lo que nos alejamos para poder perderlos pero delante salió Gelmer McKay corriendo hacia nosotros con sus púas metálicas. Afortunadamente Jack rápido lo golpeó con su tubo de metal permitiéndonos seguir. ¿Qué trajes tan horrendos? Dije mientras corríamos. Me sorprende que Jack no les tenga miedo. Le dije. Eso no es del todo cierto. Replicó. Yo en algún tiempo les tenía terror a los trajes que se ponían los trabajadores del parque. Creía que me harían daño pero eso fue hace mucho. Después de que mis padres murieron aprendí que debía seguir por mi cuenta y dejar de ser un cobarde. ¿De qué hablas Jack? ¿Acaso trabajaste para Disney en algún momento de tu vida? Interrogue. La mirada de Jack cambió a una expresión algo extraña y siguió corriendo. Me quedé pensando en sus palabras proyectando en mi mente ciertas cosas que madre me había conferido. Bien. Logramos huir pero. Llegamos a otro lugar desconocido. Tal vez me perdí de algunos minutos por estar centrado en mis pensamientos pero recuerdo que encontramos un pasillo entre las muchas entradas luminosas del lugar y decidimos adentrarnos ahí. ¿Será por este camino? Bueno, era la única parte del sitio que no era una entrada luminosa. Dijo Greg con tono de seguridad. Si tú lo dices. Aportó Henry. ¿Pero qué dices hombre? Replicó. No veo que ninguno de ustedes de mejores opciones. Calmate Greg. Interrumpí. Tú cállate. Me miró enojado. Tú y tus malditos 800 mil dólares. Espera. Greg. ¿Qué te sucede? Indagó Lisa. ¿Qué me sucede? Estamos metidos en la boca del lobo solo por ayudar a estos dos estúpidos. Le gritó a Lisa apuntando con su dedo a Daniel y a mí. ¿No se dan cuenta que no saldremos de aquí vivos? No entiendo qué estamos haciendo yendo hacia abajo. Greg tienes que calmarte. Dijo Jack tocando su hombro. Todos tenemos miedo al igual que tú. Pero no ganaremos nada si dejamos que eso nos consuma. Yo solo quiero ir a casa. Dijo encogiendo sus hombros y quitándose algunas lágrimas de los ojos. Yo también quiero irme pero Greg, debes entender que solo nosotros podremos poner fin a esto o al menos eso estamos intentando. Explico Lisa. ¿Recuerda aquella vez que perdimos a nuestros compañeros? No pudimos hacer nada en aquel entonces. Disney solo borró sus nombres de la lista y ellos fueron olvidados. Fueron reportados como desaparecidos y a las familias solo se les pago por su silencio. No quiero volver a sentirme de esa forma. Sé que a ellos no los conocemos pero si recurrieron a nosotros fue porque pensaron que podríamos ayudarlos. No voy a permitir que se sigan saliendo con la suya otra vez. Gracias por tus palabras Lisa. Nosotros también perdimos a nuestros compañeros de formas horribles. Dijo Daniel. Greg nos vio por unos segundos y se disculpó con todos por su actitud. No hay problema, dije. En una situación como esta es normal perder la cabeza así que no tienes por qué sentirte así. Lisa también lamento el que Greg actuará tan impulsivamente. No tienes que decir eso Lisa. No hay problema. Oh. ¿Qué es esto? Dijo una voz. Qué conmovedor. El grupo de idiotas discutiendo y sentimentalizando aquí. En este lugar. Qué escena tan patética. ¿Quién dijo eso? Esa voz. Tiene que ser el pero. No lo veo. Exclame. Todos nos pusimos en guardia mientras escuchábamos. Ustedes no saldrán de aquí con vida. Tal vez los perdí un poco de vista pero ya que están reunidos quiero que me entretengan un rato. Después de todo. Eligieron este camino desde un principio al haber entrado al palacio de Mowgli. Todo ser viviente que toca mi mundo está condenado a volverse parte de él. Maldito desgraciado. Muéstrate. Grito Jack. Oh. ¿Pero qué te pasa pequeño? Dijo burlándose. Jack replicó. ¿Tú y tus condenados trajes? ¿Cómo se atrevieron a matar a nuestros compañeros? Grito hacia la oscuridad. La voz respondió. ¿Asesinar a sus compañeros? Se rió con una carcajada que retumbó en todo el lugar. Tú no eres muy diferente de mi Jack. Ustedes los humanos asesinan sin compasión y echan sus culpas a aquellos que no son capaces de defenderse. ¿De qué estás hablando? Interrogo. Oh. ¿Acaso no lo sabes? ¿O quizá no lo recuerdas? O mejor dicho. ¿No quieres recordar? Yo sé todo sobre ti y de todos aquí presentes. Tú también asesinaste a varios de tus compañeros hace muchos años ¿no es así Jack? O mejor dicho. Jake Smith. Jake Smith. Dijo Henry. Jack al escuchar ese nombre cayó de rodillas tocándose la cabeza mientras temblaba. Oh. ¿Qué les parece? La verdad duele ¿no es así? Yo sé todo sobre ustedes y déjenme decirles que no es casualidad que cada uno se haya conocido. Así ha pasado en casi todos los mundos. Lo que me parece más interesante es que esta vez es muy diferente a otras ocasiones. Otros no lo han hecho tan bien como ustedes. Pero. La suerte se les acabó. Solo mueran y vuelvan a sus raíces. Con estas palabras varios trajes y humanoides aparecieron para atacarnos. Tenemos que irnos ahora mismo pero. Jack. Jack. Le grite sin obtener respuesta. Jack seguía arrodillado en el suelo sin reaccionar. Lisa, Greg, busquen una salida ahora mismo. Daniel, Henry, vamos. La mascota foto negativa de Mickey atacó a Jack con su gran marro pero Daniel logró empujar a nuestro compañero fuera de su alcance. Henry. Llévatelo de aquí rápido. Henry tomó a Jack con mucho esfuerzo y se dispusieron a irse. Impure Mouse se elevó desde el suelo y pasó por arriba de nosotros flotando. No te irás tan fácil. Exclamó Daniel pero el humanoide verde con mucha rapidez tomó del brazo a Daniel y lo lanzó hacia un extremo del lugar. Diablos. Daniel. Debo ir pero sé que si me movía ese traje de Mickey me atacaría. No importa. Debo salvarlo. Apenas moví un pie se abalanzó contra mí intentando atraparme pero de un fuerte golpe que hasta a mí me dolió lo quité de mi camino. Tomé el tubo de Jack para golpear al humanoide pero antes de siquiera intentarlo mi cuerpo se comenzó a paralizar. Rápido volteé antes de eso solo para darme cuenta que tenía líquido amarillo sobre mí. La mascota se había arrancado la cabeza para así dejarme inmóvil. Demonios. No me puedo mover. Grité mientras se acercaba con su gran marro metálico y su cabeza reía burlándose. El humanoide tomó a Daniel del cuello pero Daniel con su pistola eléctrica no tuvo más opción que electrocutarse tanto al humanoide como a él. Ambos cayeron al suelo. En eso Greg y Lisa aparecieron disparando a todos los trajes y humanoides presentes. Impure Mouse se retiró y los demás quedaron heridos. Oh. Que interesante. Dijo la voz. Veo que son muy hábiles. Pero. ¿Qué tal si aumentamos la dificultad? Todo el sitio comenzó a llenarse de diferentes trajes y humanoides. ¿Qué diablos está pasando? ¿De dónde están apareciendo todas esas cosas? La voz rió nuevamente. Henry y Daniel me tomaron mientras aún seguía sin poder moverme. Vamos. Encontramos una abertura de este lado. Retirándonos de ahí vi como todo el lugar se llenaba. Aparecían y aparecían. Cada uno con diferente aspecto pero al mismo tiempo se parecían entre ellos. Abandonado por Disney. Suceso. ¿Qué cansancio? ¿No nos siguieron? No. Parece que no. Dijo Daniel. Lisa se sentó un momento aliviada pero muy exhausta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Por poco y casi nos atrapan. Afortunadamente Greg y yo pudimos romper una parte de la pared podrida de ahí para así escapar. Muchas gracias por la ayuda. Les agradecía Henry y Daniel. Me recargaron sobre una pila de escombros mientras esperaba que el efecto paralizante se terminara. Sí. Yo también pensé que por momentos se me saldría el corazón. Se tocó el cuello tal vez sintiendo el dolor que le había dejado producido el humanoide. ¿Vieron cuántos eran? Eran demasiados. Greg se sentó un momento y comenzó a hablar mientras limpiaba sus anteojos. Por archivos sabíamos que eran muchos los trajes y humanoides que habitaban aquí pero verlo en carne propia fue una experiencia sin igual. Las cosas se siguen complicando aún más pero seguiré teniendo fe. ¿Tener fe? Supongo que ese es nuestro único consuelo pero... Él dijo que nos conoce a todos ¿no es así? Dijo Risa. Inmediatamente todos volteamos a ver a Jack el cual aún seguía en un estado de shock. No me lo puedo creer. ¿Algo que quieras compartir con nosotros Jack? Jack siguió sin decir una sola palabra. Henry. ¿Tú lo sabías verdad? Interrogó Greg. Henry solo pudo hacer la mirada a un lado agachando la cabeza. Ustedes nos estuvieron mintiendo desde un principio. Solo se unieron a la S, S, A, para no levantar sospechas. Saben que cuando alguien se une a nuestro equipo la policía está obligada a no investigar a los miembros del mismo. No sé cómo lograron que nadie los descubriera pero seguro que piensan que eso ya no importa ¿cierto? Henry se intentó disculpar pero fue interrumpido por Lisa. Los dos son unos malditos malnacidos. Daniel no comprendía lo que sucedía pero sabía que el asunto era muy serio. Mientras ella hablaba mi cuerpo se pudo recuperar y nuevamente me moví libremente. Lisa. Sé que estás enfadada pero este no es momento para ello. Ella me volteó a ver con mucho enojo y comenzó a gritar. ¿Sabes lo que este tipo hizo? Jake Smith fue buscado por la policía y por Disney para detenerlo después de asesinar a los trabajadores del teatro Mid-Mick donde laboraba. Se dice que su compañero lo ayudó a fugarse del complejo que se encontraba entre Asur e Island. Cuando eso sucedió ellos dos se unieron a nuestra empresa pero nosotros no teníamos aún conocimiento sobre los acontecimientos del teatro. Se nos notificó mucho tiempo después que investigáramos el caso de la isla donde nuestro equipo murió. Ahora muchas cosas comenzaban a encajar. Si Jack no hubiera asesinado a los trabajadores del teatro. Kitty no los habría intentado revivir fallando en el intento por tanto, los trajes no se habrían adueñado de la isla la cual Disney cerró por haber sido corrompidos y el equipo de Lisa y Greg estarían vivos. Pero la gran tragedia sucedió y nadie fue capaz de detenerla. Si lo que dice Lisa es verdad entonces. ¿Qué son estos recuerdos en mi cabeza? De cierta forma la explicación de los trajes en nuestro mundo estaba resuelta pero había aún más preguntas que respuestas como por ejemplo. ¿De dónde salió la mascota fotonegativa de Mickey que se encontraba en el palacio de Mowgli? Según el conocimiento que madre me transmitió tanto la mascota fotonegativa de Mickey y del palacio y el traje de Tresure Island son dos entes diferentes, además de saber que cada mundo tiene un par de estos dos tipos así que es imposible que vengan de otro lugar más que de nuestra misma realidad. También el por qué los archivos que tenía Disney y los que Lisa y Greg descubrieron narran historias, sucesos muy diferentes, fechas revueltas entre otras cosas. De igual forma, saber la verdadera naturaleza de la cinta de Suicide Mouse. Antes de siquiera venir a la isla Daniel me había dicho que el gerente del parque le pagaba por mandar paquetes con cintas de Suicide Mouse a distintas personas las cuales después de verlas quiero suponer que morían al cabo de unos días por su mismo efecto. Aquella vez que me lo dijo había entendido que mi antiguo compañero con quien vine hace mucho a la isla fue una víctima más de esos paquetes al igual que yo. Quizá jamás sabremos lo que realmente sucede. ¿Alguien ha tenido hambre últimamente? Pregunto Daniel. No es momento para pensar en comida. Respondí. Tenemos peores problemas que eso. Daniel insistió en la pregunta hasta que por fin comprendimos la situación. No habíamos comido nada desde hace al menos dos días y aún así no teníamos hambre. Así que es verdad que nuestro destino es volvernos uno con este lugar. Los trajes supongo no necesitan comer y nosotros por la influencia del mismo nos comenzaba a afectar. A lo lejos las voces de los trajes se escucharon más cerca de nosotros. Si voy a morir al menos intentaré descubrir la verdad detrás de este telón. Jack o mejor dicho. Jake Smith. Necesito que te levantes ahora mismo. Jack solo me miró aún sin entrar en razón. Ya estoy harta de esto. Dijo Lisa mientras caminaba hacia Jack. Esta mujer le dio una fuerte bocecada para por fin hacerlo reaccionar. ¿Qué sucede? Pregunto. Necesito que te muevas Jack. No te vamos a perder así como así. Lisa, Greg, yo, Ann. Yo. Lo siento mucho. Luego tendrás oportunidad de disculparte. Una vez que salgamos de este infierno veremos que haremos contigo y con Henry. Henry asintió con la cabeza pero a la vez avergonzado. Jack también estuvo de acuerdo con lo dicho. Jack también estuvo de acuerdo con lo dicho.